Siguiendo el camino del sudeste asiático, estamos en Indonesia, estamos en Bali. Cuando yo te digo Bali, ¿qué decís? ¡Ah, qué lugar! ¡Ay, qué soñado! Para nosotros como estamos, como en Bali y ropa, como es que respeto con nuestras culturas de Bali, con ropa balines y con cinturón que no funciona para atar los malos espíritus de cuerpo, como siete pecados capitales, para no salir cuando entramos a parte interior. Es un significado de símbolo. Por eso yo le pedí que me lo apriete mucho, mucho, mucho. Nada de lo malo que creo que no tengo, igual no va a salir. ¿El templo se construyó en qué año? Es en el siglo IX, el sacerdote que construyó el templo de Besake, ven aquí, para llevar a sus seguidores de agricultor, para no vivir, cambiar, cambiar lugar, como nomaden. Entonces viven en ese lugar con un sistema de riego que se llama Suba. La gente viene a agradecer sobre su cosecha. Sí, para decir gracias sobre todo porque aquí es un agua manantial como de nacimiento de agua. Entonces como campesinos dicen gracias al Dios supremo sobre su agua que disfrutarlo. Y por eso estoy agradeciendo porque tuve la suerte de vivir y experimentar el agua del manantial, hacer la purificación, hacer el rezo y ahora el agradecimiento aquí en el templo. Seguimos en Conestilo, en Bali. Ese es Braga su bella. Vean. Seguimos en la Tierra de Bosque bodies. Abre al valle En este caso hay fruta, planta, hay todo, todo en agradecimiento. Vamos a ser muy agradecidos en el alma. En mi caso de estar aquí y poder vivir esto, voy a pensar en todos ustedes. Y estamos en Bali, hemos recorrido lo que es la parte religiosa, donde están los templos, donde está la purificación, donde están los manantiales. Eso es Ubud. Llegué una hora de auto a Seminiac. ¿Qué es Seminiac? Es el lugar para descansar frente al mar. ¿Con qué me encuentro en Seminiac? Con el mar Índico. Acá vienen los balineses y la gente, los turistas de todas partes del mundo, a buscar las playas de arenas blancas y el mar Índico que les da unas olas para poder hacer surf. Es una típica playa de surfistas. Por eso, la diferencia entre el lugar donde estoy ahora, que es un resort, que se llama The Over Eye, que mantiene el Bali Style, o sea, las casas con los techos de paja, los muebles de madera, la gente vestida de esta manera, aunque en Bali la mayoría de la gente se viste de esta manera, o cuando está trabajando en un hotel, o cuando está trabajando en los templos, o el guía de turismo, no andan todo el tiempo así. Obviamente, me vistió la gente de aquí, menos el pañuelo y lo que es mío, para mostrarles a ustedes el look balinés, más que nada en la playa. Y me estoy volando, porque está por la tormenta, pero ¿dónde estoy? No podía dejar de mostrarte aquí en Bali el lugar, la playa, que se hizo famosa en el mundo entero, solo por la película que filmó Julia Roberts y Varder, en comer, amar, o amar, y rezar, rezar, lo que fuera. Estamos acá en Bali, esta es la playa más famosa que ahora, para que sepas, se cobra la entrada y ya está construido alrededor. Cuando nadie ponía un solo peso, ya está construido todo para que sea el lugar de moda en Bali. ¡Gracias!